¿Qué prefiero la perpetuación en el poder que el amor a la patria? Sobre mis hijos, ellos no están en la corrupción. Sobre mis hijos, mis hijos no son atendidos al papá, mis hijos no son hijos de papi, mis hijos no son holgazanes, mis hijos no son corruptos, mis hijos no son vagos con suelo. Mis hijos han escogido ser hombres de trabajo, honestos y serios.